Acachete Así es viernes No lo encuentro Qué lindo, qué algarabía Qué algarabía, qué bonito Ya es virriernes ¿Cuál? Virriernes Sí señor Pero usted todos los días de la semana los ve así Y eso que no ve ninguno Pero bueno, estamos una vez más Aquí a través de la pantalla de Canal 8 Así que muchísimas gracias a nuestro Señor Jesucristo Que nos tienen aquí y a la gente en casito Un aplauso para la gente en la casa Bueno, y cómo no estar Cómo no estar felices No, siempre nada Yo desconecté la vara, desactivé la simple móvil Para que ustedes estén me cobrando salario No, yo no hago esa vara Ahora, pues pensé que cómo me pagan las hardwats No me quedó muy bien el toque Pero bueno, lo importante es que Damas y caballeros, estamos en la época más linda Del año ¿Pero es que me ha usado un toque? Sí ¿Por qué ha sido usted con esa algarabía? ¿Qué es que? ¿Por qué va a cumplir años? No, claro Usted sabe que a mí no me puedo cumplir años Cada año estoy más hecho leña y más orgullado No, eso no es Es porque damas y caballeros Esta es la época que yo espero siempre Lo lindo Lo lindo De que Julio Se acerca Qué lindo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Madre, Karen Madre, Karen ¿Por qué vos no te alegrás De que Julio se acerca? Porque ya me están rompiendo los huevos Y no ha llegado ni Julio No, Karen Karen, así Así no era el meme Madre O sea, si alguien duda que Karen sea ciego Está la prueba Al pincho le expliqué el meme Y no dio cómo Madre Bueno, a mí a veces también Correcto Caralera estaba haciendo un omelete Pero Por lo más La próxima semana lo repasamos 15 días antes ¿Está bien, Karen? No, pero en serio Lo bonito es que más de la gente En serio en el año Tiene su fecha especial Para muchos es en serio El día del cumpleaños Es completamente respetable Para otros Diciembre, por ejemplo Por el tema de la guinaldo Yo como no recibo Más bien me toca pagar No me cuadra para nada Pero Es que a mí Sí me gusta esta fecha Ojo Y eso, caralcillo Que aún Falta para Julio A mí sí me encanta esta hora Pero bueno Independientemente De la fecha Del año Independientemente De si esté caluroso Si haga frío Si llueva Si truene Karen, lo importante ¿Sabe qué es? ¿Qué? Siempre pasarla A cachete ¿Qué opinas vos, Karen? De esa reflexión tan linda Que acabo de hacer, hermano No, me encantó Sí Encantó, la verdad Estás volando con eso Pero A mí me pasó lo mismo El año pasado Y lo decidió ¿Qué fue eso, Karencillo? Es que ya casi llega Julio Y nunca lo vi venir, muchacho ¡Ah! Ve, ahí se recuperó Por la que Tifío Muy bien, Karen Muy bien Pero bueno, muy bien Con esta misma alegría De fusibilidad Le damos la bienvenida A nuestro invitado El día de hoy ¿Quién? Luis Montalber, por favor Luis Montalber, por favor Luis Montalber, por favor Luis Montalber, por favor No sé qué hacer, me dio miedo ¿Qué te dio miedo? No sé, los escuché en un jolgorio Sí, exacto Dice, es que me tienen secuestrado hace 15 días Sí, papá Sí, me tenían ahí metido O sea, todo bien Te pasó lo mismo del presidente Me estabas dando la mano Y yo No, no, no O sea, sí En el momento Dice, extrañamente un carro Una van Me secuestró hace 15 días Me trajeron Exacto Me acaban de quitar la venda Estoy bien Me sentía como el hombre ¿Qué le pasó? Y me dijeron Más, cuando aplaudo Se sale nada Exacto El precio es su libertad Más, bienvenido En serio Gracias, gracias Muy contento Muy feliz de tenerte acá Más, hoy es un día particular Para nuestro productor Más, es fanático tuyo De hecho, no tengo prueba Para decir que la nalga izquierda Tiene un tacuaje tuyo Me quemé Ah, ¿tengo más? Más, el café está fuerte Está caliente Está caliente el café Obviamente Los músicos Tienen que tener siempre Por la Cabecito Sí Ah, bueno, ¿qué pasó? Perdón ¿Qué pasó con la nalga del copa? No, en serio Que hay mucha gente Que te mira O sea, este Juan me decía Más, es que Mucha de mi infancia Me recuerda Gandhi Me recuerda Luis Más, no tiene que enseñar El tatuaje Más, tápese la nalga No, sabe Sí Y que además también Ahora vamos a hablar Del tema Pero la señora madre Nuestro productor Está de cumpleaños Y hasta aquí Única persona que siempre Nota mis pifias al aire Muy bien Que viene por ella Hermano Te quería preguntar Algo que me llamó la atención Así de entrada Y usted le dice El segundo apellido El Smith Ah, no Ese es mi primer apellido Es el primero Montalbert Smith Es uno solo Sí Echeverría Es el apellido de mi madre ¿Sabes qué es un apellido compuesto? ¿Tiene el cuaso? Sí Parece Pero No, no Luis De hecho mi nombre completo Es Luis Alejandro Ajá Montalbert Smith Ajá Echeverría Buen y alma Cuando yo aprendí a escribir Mi nombre Ya sabía escribir todo Tiene tilde H De todo Más está Exento en español Ya ya Exacto A mi hermano De hecho le ponían un punto extra Si lo escribía bien el nombre En serio En serio A él no se le daba tanto la hora A mi hermano menor Pero oye Conforme van bajando los estándares En la educación Exactamente Nos vamos conformando Pero eso quiere decir Digamos O sea Vos tenés Evidentemente Bueno para mucha gente que no conoce Vos no naciste acá en Costa Rica incluso No, no nací aquí O sea Soy materia prima costarricense 100% Pero Eso te iba a decir Porque uno dice Oye Que más tico que este guau Pero Naciste en Washington En Washington D.C. En la capital Sí Estaban mis papás estudiando en Maryland En Washington D.C. Y pues ahí Me ensamblaron Me manufacturaron Me manufacturaron Exacto Ahí fue el control de calidad Que no Por lo visto No pasé muy bueno Pero bueno Lo permitieron Y aquí estoy Sí Cuando tenía 5 años Me vine para Costa Rica O sea Ya mis papás Mi mamá Especialmente Digo Ya no aguanto más Estar aquí en este país Vamos allá para Costa Rica Y nos vinimos para acá Y esa herencia Digamos Gringa Sí la mantienes Mantienes vínculo con Pues soy Soy norteamericano De nacimiento La familia De parte de mi papá Son Eran Porque ya en paz Descansen mis abuelos Pero Ambos mis abuelos Eran jamaicanos No jamaiquinos Ellos decían jamaicanos Porque así decía mi abuelo Jamaiquino ¿Por qué dicen jamaiquino? No entendía Porque decíamos jamaiquino ¿Por qué nos olvidábamos Tanto para decir jamaicanos? No es la palabra Jamaicano Entonces ambos de jamaica O sea sus familiares Eran ingleses Que se habían ido para jamaica De jamaica Llegaron a Costa Rica Ese es el Es lo que era Entonces mi abuela Solo me hablaba en inglés Cuando yo llegué a Costa Rica La única persona Que me hablaba en inglés directo Era mi abuelita Paterna Mi abuelita Molly Ella tocaba piano Y entonces por eso Es que yo me metí en la música Porque la vi tocando Piano Y yo quiero hacer Lo que hace abuelita Cuando llegué aquí Cinco años tenía Y le dije a mi mamá Yo quiero clase de piano Me metieron en clase de piano Y aquí estoy todavía Haciendo música Super Que bonito Un aplauso para la familia Ahora Ahí empezaste Adelante El café ya enfrí un toque El maje que no quiere Quedar mal con el invitado A qué hora empezaste En la música Y con qué Con el piano Fue que empezó Galletas No hay galletas ¿Se quemó? Karel Sí Karel 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 No traiga Esos percoladores baratos Es que esa vara No funciona Soy lengua de gato Lengua de gato No, no, perdón A la próxima Va a haber otro mejor Tráele una galletilla Una galletilla Una galletilla Una galletilla Una galletilla Sí, sí, sí Ah, bueno, ¿qué más que era? Loca, que ya empezaste Y que si fue con el piano Sí, empecé a los Sí, seis años Empecé A los seis años Empecé con un señor Que se llamaba Roberto Se llama Roberto Mata No, ya lo mató Se llamaba Sí, Karel Que bien Muy bien La pifié con el meme Pero los tengo Con el resto Pero a quien no se me escapa Pero no se me va otra Sí Don Roberto Mata Fue el primero Que me dio Cierta instrucción musical Y luego Él le dijo a mi mamá No, vea Este chiquito Necesita ir a la universidad Tiene que llevarlo A artes musicales Porque va en serio Entonces mi mamá Me llevó a artes musicales Y ahí entré A artes musicales En primer grado De la escuela Empecé Con doña Sarita Mintz Weinstock De Weinstock Este Y con ella Estuve Nueve Casi diez años Y con otros profesores Un montón de personas Ahí Este Isabel Jeremías Duarte Se llamaba Eugenio Fernández Un montón de profesores Que tuve De 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 teoría musical Y de De piano Y todo De coro Don Edwin Méndez Gente buenísima Yo me acuerdo de ver a A Edwin Solís De ver a ¿Cómo se llama? A Walter Flores O sea yo veía músicos Caminar Que ahora los veo Y digo Wow Yo los veía Yo chiquitillo Y ellos eran los músicos Ya consolidados Pero eran Estaban estudiando ahí música En la universidad O sea esos músicos Que se formaron Como Si 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 Que son músicos De academia también Verdad Que son conocidos Vos has tenido Esas dos experiencias Digamos La de Que mucha gente A veces critica El tema de que hay Más empirismo Que teoría Otros hablan De la De la teoría Sobre el empirismo Vos tenés La dos Vos tenés calle Pero también Tenés una formación Desde muy chiquitillo Tengo la La ventaja O digo la Tuve la No sé si es bendición Podría decir así De tener esa oportunidad Si creo que La La técnica No es Realmente O la academia No es necesaria En la música Es una Es una herramienta Más Un plus Un plus Pero la música Creo que es algo Que se nos da Todos Como algo natural Creo que la música Tiene que ver Yo no sé si me voy a poner Muy Muy volado Pero para mí La música Tiene que ver Con el universo Con una conexión Más allá No dale Acá era el después De las 10 y media Por esa vara Vale dale Así Y sin formar nada Ah no A veces lo formo Ah no Fumar Fumar Ah no Mira que Eso me dilata La pupila A veces lo formo Ese calcalero A veces lo formo Y sin fumar nada No A veces lo formo Sí Sí Qué lindo No pero sí Es chiva el hecho Digamos De que vos hayas tenido Como esos dos chances Que tal vez No todo el mundo los tiene Sí Sí Ahora en esta era Digamos digital Donde te metes en YouTube Tienes toda la teoría A vida y por haber Y hasta la que no existía Hasta la que no existía Hasta la de la Nospiración Exacto Sobre la música O sea Hay personajes Buenísimos De un nivel Altísimo Compartiendo conocimiento Y datos Sobre la música De que Antes eran impensables O eran solo Personas que se dedicaban A un estudio Muy profundo O sea Llegar a esos datos Ahora están ahí A la mano Pero no necesariamente Porque estén ahí La gente lo estudia Si no se te da Usted puede tener Toda la teoría Pero si no se le da A cantar Si no se le da A tocar algo Pues sí Sí, sí, sí Exacto Como cualquier otra cosa No tiene que ver Solo con el canto Con la música Pero la música Por eso es que A todos nos gusta la música Vamos en el carro Hay que poner música Hay que estudiar Pone música para concentrarse Hay gente que pone O para dormir O para hacer ejercicio Para una maratón No sé ¿Cuál música oís vos Cuando estás así Voy manejando Quiero Quiero Disfrutar el ride ¿Qué oís? Bueno, a ver Últimamente El jingle de cachete Yo sé que sí Obviamente Muy pegajoso Resulta que ahorita Yo soy Bastante O sea Uso el carro Bastante como Taxista de mis hijos Ah, muy bien Soy como chofer Qué linda forma de decirlo ¿Vas a decir? Transportista informal De mis hijos Exactamente Entonces el dial Está Secuestrado por mi hijo mayor Principalmente Que siempre va de copiloto Y ahí me va poniendo Me pone desde No sé Hay un carajo Se llama Kendrick Lamar Escuche mucho Eminem Snoop Dogg Jay-Z Mucho rap Ahora, ¿cuántos años tiene? Pero 15 Pero por ejemplo Hoy en la mañana Hoy en la mañana Empezó Con Luis Miguel Ah, muy bien ¿Cuál era? ¿Cuál era? La hecha ¿Cuál? ¿Cuál era? Echemos una idea ¿Cuál? 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 Agale, agale Qué lindo Ya me motivé yo ¿Cuál? ¿Qué te haces así? Me dicen que has salgado engañándome Vamos A ver Vamos Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar Disculpándote Esa es la que dice Tengo todo excepto a ti Esa es, ¿no? No Así es, ¿no? Es que yo estoy de caballo Necesito creerte Culpándome Mienteme Con un beso ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que parezca de amor Necesito creerte Culpándome Qué lindo Chico, yo voy a seguir preguntando Pero a lo mejor quiero un concierto privado Ahora está muy bonito Madre, pero qué vacilón Que los carajillos Digo, de 15 años Es un carajillo todavía Madre, porque oigan ese tipo de influencias Porque ahora Digamos, yo he visto chiquitos Así, en serio Chiquititos Madre, de 6, 7 años Madre, perreando al ritmo de Maluma Y todas esas barras Madre, uno dice Madre, o sea Está bien Y se respeta a cada gusto Pero antes, digamos A los 6 años Uno veía Las piezas de las De las fábulas que uno veía Por ejemplo Se sabe la de Himán La de los Transformers Ahora es como diferente Porque la música está ¿Verdad? El acceso de todos Sí Bueno, a ver Mi hijo mayor Tiene un gusto Los dos Tengo dos hijos Los dos tienen gustos Muy particulares Mi hijo mayor Me resulta muy Ha sido una conexión muy bonita La que siento yo con él Porque Yo veo como entiende la música Le gusta mucho la música A los dos Digo, porque Daniel también Lo que pasa es que Daniel todavía está En una etapa más como De que Le encanta la música de anime Ah, eso está bueno Entonces eso que estás diciendo De las series Claro Entonces pone música japonesa De pronto Pero Eso es un voz Tocando anime ¿Eso era anime? ¿Era alguna de anime? ¿Es música japonesa? ¿Eso? Pum 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 Pero no sabía que era Bueno, no sabía que era Pero por lo menos Me animé No, es que Daniel Para la próxima Ahí te damos Unas clasillas De música anime Está bien Es que yo nunca he visto Sí, sí Dragon Ball El Goku Puta, esa carga Luis, es que yo nunca lo he visto Eso No, nunca Esa excusa La usted la ama Nunca la he visto Sí, nunca he visto Esa Bueno ¿Qué? Ay, madre Qué bueno Pero entonces Acachete, Karen Termina la vista Sí, siempre Ya, exacto Muy bien Pero entonces Me decías el tema De tus hijos en el carro Pero vos Así digamos Sí, bueno Sí, música A mí me gusta Es que A ver, yo tengo Un gusto de música Diría que bastante amplia Y antes yo decía Que a mí Que Habían dos tipos de música Porque yo te oigo Desde Pantera Hasta No sé Hasta Celia Cruz Ah, muy bien Me gusta Cachao De Rubén Blades Ah, no Me gusta también Tul Qué bueno, Tul Me gusta ¿Verdad? En serio Deje de enseñarle El tatuaje De las nalgas Madre, ya Señora Controle a su hijo Por favor Un poco desfasado Eso que está la mamá Ahí Claro Pero por ejemplo De mis grupos En mi top 5 Está Depeche Mode Es de mis grupos Favoritos Depeche Mode Me gusta mucho Caifanes Me gusta Soda Stereo Me gusta Camilo Sesto Me gusta José José O sea Me gusta Guns N' Roses Guns N' Roses Fue El Appetite for Destruction Fue un disco Que cambió mi vida Qué chido Ese disco cambió mi vida Porque yo antes de eso Estudiaba música clásica Entonces yo Pero me encanta Beethoven Me encanta Mozart Me encanta Chopin Me encanta Verdad Últimamente he estado Escuchando música clásica O sea que eso estaba Un conversatorio Un día esto De música de Beethoven Lo estemos hablando Ahí con los vecinos Más muy jetón Más en serio Me decía Ma tu acercamiento Beethoven No me gusta Y yo decía Bueno Que te voy a decir Así aprendí yo O sea Te pasa eso también A veces Cuando hablas con gente Que vos sos músico O sea Vos sos estudiado En el tema Más o menos Tal vez soy estudiado Pero vieras Qué mala memoria tengo ¿En serio? Me resulta curioso eso ¿Por qué? Especialmente con O sea porque pensar Yo pensaba Según es una cuestión De interés O no sé ¿Verdad? Pero no Digamos Mi esposa Mi esposa me Ve a un A un chiquito De tres años Y me dice Ay viste Igual que Tomasito Que cuando tenía Eso Y me comienza a contar Y yo Tomás hacía eso Daniel hacía eso O sea Yo Es como que En verdad De no sé Yo no sé Si tengo Bueno siempre he tenido Déficit de atención Siempre Siempre he tenido Cómo se llama Esa hora Me falta la memoria A corto plato Exacto A corto a largo Todo me promemora Se vuelve y dice May A dónde estoy ¿A dónde estoy? ¿A quién era Me quedan Arrestado Secuestrado Atrás Sí Pero entonces Bueno Entonces tengo Entonces a veces Cosas de teoría Especialmente Que probablemente Ya aprendí A veces la leo Otra vez y digo Y mae Esto yo Creo que ya lo había estudiado A veces ni me acuerdo De que cuando lo vuelvo a estudiar No pero a todos nos pasas En algún momento Yo creo que sí Sí Pero bueno No sé también Ando como en Tal vez en una frecuencia Un poco extraña A veces Puede ser Extraña digo Porque Todos tenemos algo de Algo de extraño Algo de no normal No es cierto Para alguien es normal Para otros es muy extraño Pero para mí El mae que quiere Amarrarlo Para mí que usted puede Tener un problema De visión Por eso mejor Vaya óptica veo Esos problemas Tal vez a veces De concentración Puede ser porque Porque usted no está Enfocando las cosas bien Entonces usted siente Que está en otra En otra dimensión Pero en realidad Lo que le falta Es ir a óptica veo Y aprovechar Aprovechar la promoción Del día del padre Por ejemplo Qué bonito Por la compra De cualquier Lente grabado Usted recibe Unos Chuzos De lentes De sol También Graduados Completamente Con la calidad De óptica Veo Esos anteodos tuyos Te los hicieron Y los anteodos oscuros Te los diste este mae Así es El mae que intenta Ver cómo salva el comercial Claro Porque se puede hacer así Usted puede pedir unos Y la parte de sol Se la dan al músico Ahora más Me escribe el doctor Adriel El lunes No me hizo nada Gracias a vara Tengo dos filas Una para los De lentes Graduados Y otra para los Que quieren Nada más Para el músico Pero ya ustedes Ahí le doy el número De teléfono Para que saque cita 22 82 55 21 O si no fácil A través del whatsapp 71 61 98 40 Aproveche La promo Del día del padre Y recuerde Que Opti Cabello Es para que usted Siempre vea A cachete ¿Va que si carasillo? Así es Pero Karen Yo quiero Enséñesela La canción Ojo Con Karen La hay que ser muy bien ¿Verdad? Enséñe la canción A Luis A ver Cómo la canta Luis A ver Ahí Vamos a ver Cómo nos sale Y puedo hacerte Veo veo Sí Pero te hago Exacto Veo veo Que Opti Cabello Que Opti Cabello Que Opti Cabello Otra vez Veo veo Que Opti Cabello El mejor precio de ver Con linda planela Y tan buen escuche Veo veo Que lo que ves ahorita A cachete A cachete Ahora podés crear tus propios anillos En el nuevo taller de Gerson André Oro Plata Diamante Zafiro Vos elegís el material Y aquí lo hacemos juntos Podés forjarlo solo O con tu pareja Para darle aún más valor A esa fecha tan especial Te acompañamos En todo el proceso Y al final Te entregamos Un video profesional De toda tu experiencia Visítanos En el centro comercial El Cruce En San Rafael El Descazú Donde también podrás Echar un vistazo A nuestra nueva colección De trajes Camisas Y zapatos Que está A cachete Agenda tu cita Al Whatsapp 6191-3147 Y recordá Que la moda Es para divertirse Cualquier fallo técnico Pero hoy Nuestro productor general Está en éxtasis Hermano De hecho Esta grabación Pasó a las 3 de la tarde No hemos terminado En cada corte Le hace una sesión De 10 preguntas Más Te pasa muy seguido O sea Vos Sos un referente Para muchas generaciones Ya Y no lo tomes a mal Porque obviamente Tienes incluso 20 veces más cabello Que yo Pero madre O sea Si en serio Sos un referente Para muchas generaciones Ya pintando Algunas canillas O quitando Más bien Algunas canillas No no Ahí están Ahí están Eh Si Si Bueno De ahí Creo que El Como sostenerse La necedad Entonces ¿Cuál es el secreto Tú hicito? Ser necio Necio Exacto Eso es Muy necio Era que necio Los cuatro Digo Porque Si Somos los cuatro O sea Soy muy enfático O sea Siempre hemos sido Bastante enfáticos En eso O sea Gandhi es un grupo De cuatro De cuatro más Que nos sostenemos ahí Tengo A esos compañeros A esos músicos Por compañeros Que Que son igual De De obsesivos Tal vez Y de Meticulosos Con un montón de cosas Y nos alimenta eso Como esa Esa Locura Esa pasión común Es una locura A veces yo digo O sea Una persona No sé No quiero decir normal Porque no sé Si eso existe Pero Una persona Que no está Dentro del círculo De nosotros Entra al círculo De nosotros Y nos ve Teniendo las conversaciones Que tenemos Sobre los temas Que tenemos En el detalle Que los tenemos Y yo digo Madre Si de fijo La gente Tiene que pensar Que estamos locos O que estamos Realmente Nos pasa lo mismo Cada semana Esta semana Sí Exacto Sí Inesios Aquí estamos O sea Es porque no teníamos Vamos a hablar Ahora Tras cámaras Para el Rockfest Nosotros dedicamos Como Casi tres reuniones De dos horas Escogiendo el repertorio Del Rockfest Y al final Todos lo hicieron Diferente Y al final Cada uno Tocó una vara Diferente Al final Cada día Más saque Yo voy a hacer Río Y me voy a saque Y me voy a saque Y me voy a saque Más que loco Yo oí unas versiones Diferentes De las canciones Nunca había escuchado Esa vara Más que no nos fuimos De acuerdo Parecía la vara De la vecindad Del chavo Cada quien tocaba Cada día por su lado Si, si, si No, no Pero es parte De En serio Si es parte De eso Que como no sé Que Gandhi tiene Que es como Una obsesión Estamos cumpliendo Treinta años Este año Treinta años Eso te iba a decir Más Treinta años En Costa Rica Que yo amo Este país Pero ojo Hay que ser también Muy honestos Al Tico le falta Todavía muchísimo En la materia De apoyarlo nacional Al Tico Sale algo nacional Inmediatamente Todos van con el Cerro de Chihuahua No digo todos La mayoría O muchos Van con el Cerro de Chihuahua Entonces la gente Que realmente Logra pegar Mayor que Chiva Porque lograron calar En una cultura Que lamentablemente Es así El Tico Todavía nos falta Mejorar mucho En apoyarlo nacional ¿Cuál dirías vos Que es el secreto De Gandhi De haberse mantenido Vigente todavía Al punto que todavía Llega un montón de gente Que saca una pieza nueva Donde la gente está ahí ¿Cuál dirías Que es el secreto Que ha tenido Gandhi Y ojo Y lo marco En este país Que somos chiquititos En tamaño En gente Grandes En talento Pero todavía grandes En esas materias pendientes Como es apoyarlo nacional Bueno no creo que sea secreto Porque ha sido siempre Ha sido muy evidente Pero Primero Como te digo Somos necios Somos muy tercos Segundo Hemos hecho O sea Nos hemos dado La oportunidad De hacer lo que nos da la gana Y no necesariamente Estamos haciendo algo Para el público O sea Tenemos un público Súper fiel Crítico Yo diría que muy inteligente O sea No nos No nos No nos permite Cosas Chafas Y nosotros mismos Hemos querido hacer las cosas De una manera Bajo estándares Que nosotros mismos Nos hemos impuesto Obviamente Pero que pensamos Que son los Ni no sé Los correctos Que ahora hace un rato Estábamos hablando De que música Escucho Y todo eso Y yo Iba a decir Que yo pienso Que hay dos tipos De música La buena Y la mala Y que yo creo Yo me cuento una historia De que a mí me gusta La buena La más buena Es la que me cuadra A mí No No Y que dicha Que dicha Tiene un cambio Porque aquí A la mayoría A los camarógrafos Más bien le gustan Las malas Exacto Son diferentes No Perdón A usted no A su hijo no No se vaya Guiño Guiño Ay que lindo Karen Es un guiño Un aplauso No yo también Yo también Porque no sé Que es un guiño Hagámoslo más triste Karen No sé No sé que es un guiño Y se me murió Mi perrita en la mañana Y me guiñó Mándenos en este momento Por Facebook Live Sus sugerencias De cómo podemos ser Más tristes De esta situación No las vamos a leer Pero lloraremos En silencio Bueno vamos Con la buena y la mala Que decías Que hay música buena Y música mala Si pero después Escuché Un amigo Me trajo Una frase Que escuchó De Fito Páez Que decía Que la música Viene de un lugar Tan sublime Que no puede existir La música mala No hay tal Como la música buena Ni la música mala La música que decimos Que es mala Es simplemente Que no la entendemos Todavía Bueno a mi pasa Digamos Yo a Bad Bunny No le entiendo Absolutamente nada Eso fue justamente Lo que dije yo Exacto Y vieras que Mi hijo mayor Que es bastante crítico Me ha dicho Papi Yo creo que vos Estás jugando A Bad Bunny Desde como Una opinión Como muy Muy superficial Y me ha mostrado Cosas de Bad Bunny Todavía no hemos No me he adentrado En Bad Bunny Realmente Así como Cuando me adentro En la música Que me gusta Y me apasiona Así que tengo que admitir Que de Bad Bunny No podría Ni siquiera Conversar mucho En el sentido De emitir criterios Porque no le he prestado La atención No me he dado El tiempo De ver si lo entiendo O no Pero me parece Que todavía no lo entiendo No pero está chiva Está chiva Tiene la apertura Porque hay mucha gente Que dice Madre no es que tal cosa No Solo porque a usted No le gusta No quiere decir Que sea bueno para otro A mí me gustaba Bad Bunny Que un luchador El carajo se metió A la WLM Y se la ha jugado Bastante bien Titi me preguntó Titi me preguntó Y usted aquí Le preguntó Para que me interrumpa A mí Madre Madre Pero en serio Te decía Madre O sea Qué bonito es eso Madre Que chiva Que una persona En serio Tan estudiada Y con una carrera Tan bonita Como vos Madre Expresas las cosas Un aplauso Gracias Gracias Así como quiero Aplaudir en este momento Aquí Luis tiene un tesoro de voz A la pucha Cara y vos sos mi tesoro Cada vez me vuelvo más creativo Porque estás barato Unamos tu tesoro con el mío Qué lindo Pero entonces La tengo La tengo Como Luis Es gringo Y es un tesoro Es un tesoro americano Estamos aquí toda la noche Vamos y caballeros Como tesoros americanos La nueva tienda En Barrio México Que en este momento Está Chiquillos Tirando la casa Por la ventana Madre Qué bueno Luis ¿Viste? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! ¿Viste, madre? Madre, si es cierto Si la pegó el bicho Estuvo buena esa Pero en serio Chiquillos Ni yo la vi venir Pero todavía mejor Que mi comentario Está la mercadería Que usted puede encontrar En tesoros americanos Chiquillos Ya casi le voy a dar La dirección exacta Pero lo más chivo Es que ustedes pueden encontrar Precios de cajón Todos los días Mercadería completamente nueva Con toda la garantía Que dan Con precios De bodega americana Chiquillos En serio Ustedes tienen que ver Baratísimo Es, madre, carly Balato, balato Carly, es de loco Lo que uno se encuentra, madre Bueno, primero Ahí Respondiendo les digo Estoy estudiando ¿Ah? No, que estoy prestando atención Me cautivó Me cautivó Con precios de cajón Especialmente Precios de cajón Usted puede ver Todos los días Por ejemplo, lunes Todo a seis rojos Todo Todo a seis rojos Lo que uno se encuentra En la tienda Lo que se encuentra A seis rojos, madre Martes a cinco Miércoles a tres Jueves a dos Viernes a rojo Ah, no, madre No digo yo a rojo Después de la fiesta Que me pegué Todos los ocho días No, no, no ¿Y el Switch? Bueno, por ejemplo El Nintendo Switch Yo me compré el Nintendo Switch Pero entonces Ahí venden electrodomésticos Ropa De todo Todo lo que se puede encontrar Nuevo Y por ejemplo En la segunda planta ¿Qué hay? Productos premium Y ojo Karel, música de detención Uy, uy, uy Hágale, hágale Hágale, hágale Hágale, hágale Qué lindo Con él suena como a música Con Karel aquejido Pero está lindo Si usted llega A Tesoros Americanos Y dice que vio Este anuncio A cachete En el segundo Piso La segunda planta Que todo es premium 40% Descuento Aunque llegue Un, digamos Un juez de dos robos El juez de dos robos Y usted sube Y dice Usted sube arriba Al segundo piso Y dice que lo vio A cachete 40% descuento ¿De cuánto es el descuento? ¿De cuánto es el descuento? Que aparezco el prezi O sea, haciendo matemática ¿Cómo es el descuento? Son Me acabas de escribir Me acabas de escribir Este Exacto Me acabas de escribir Ángel Zamora Que ya no viene el presidente Por tercera vez Ya no va a ir Pero chiquillos Ustedes si tienen que ir A Tesoros Americanos Ahora con su nuevo Local ubicado Ojo Apunte ahí Apunte Barrio México 200 metros al norte De la estación De Tica Bus Vaya Y descubra por qué Ahí en Barrio México Hay Tesoros Americanos No, va a cantar él ¿Qué va a pagar a él? Él es quien va a cantar Él ¿Qué? ¿Vos, vos cantás? No, vos Ah, es que él dijo él No, no, tú, tú, tú Tesoros Americanos Ven y compra con tu hermano Tesoros Americanos Allí si te dan la mano Precios bien igualables Tesoros Americanos Todos vamos unidos Viene de Estados Unidos Tesoros Americanos ¡Qué bonito! No hace falta hacer 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pero que bonito toparte Haciendo esas cosas diferentes La gente a veces En conciertos, que es lo más Digamos extraño de nuevo Que te pidieron Me voy a mandar a cantar O que la gente no sepa que vos la cantas Por ejemplo, yo no me imaginaba que vos cantabas Michael Jackson Bueno, es que con Gandhi especialmente Como todo es música original Entonces casi no tocamos música De otros artistas De hecho no estoy acostumbrado A estar cantando tanta música de otros artistas Ahora Bueno, ahora sí Porque como doy clases De canto Estoy en eso Y apoyo a mis alumnos A cantar Entonces de pronto No sé Llegan cantando Yuridia Yuridia No, pero yo no canto Yuridia Pero digo Es que yo yuridia no me acuerdo nada No, no Este Miriam Hernández Miriam Hernández Qué bonito Miriam Hernández Esta es buenísima Al momento O sea, se va a acordar A darle Ok Me enamoré de ti un día Ya no sé por qué Dice que nacer mi vida Mientras descartando Qué bonito Y así yo sigo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo Qué bonito La tocamos más aguda Me parece Le estamos tomando Un poquito más aguda De lo que es Pero sí Usted fue quien le empezó Yo le seguí el tono Ahora soy yo Yo lo vi Y lo vi Que Tocó Y yo me acomodé A la suya Pero está bien Qué lindo eso Me la tocó más arriba Y yo me acomodé A la suya La tocó más arriba Y yo me acomodé A la suya Exacto Eso es bonito Yo no sé de música He oído esas varas En otras circunstancias Ahora que estamos en eso Aquí de un pronto Tuvimos improvisado Así como Que tu cara me suena Versión Acachete 20, 23 Aquí tengo una foto Qué lindo te veías Y lo digo con total respeto Sí ¿Espentando a quién? A Kylie Minogue Kylie Minogue Yo honestamente Ah qué bueno Para ser honesto Cualquiera se van todos Ah sí No, no Yo sé Hasta yo Y seamos muy honestos Madre Yo no te lo quería contar Pero hay una cámara Que está sola El día de hoy Madre El compa me confesó Y me dijo por aparte Luis que te voy a ser muy honesto A mí me trolearon Hubo una güila Con la que estuve ligando Muchos meses Y esa era la foto de perfil Madre Me utilizaron para eso Me fui en todas Me pepié Mandé fotos íntimas Dijo el Madre Y a los meses A las dos semanas Me enteré que era Luis Montalberto Madre muy chido Un compa dice Un compa Madre le tocaba Presentar la vara Madre De hecho yo estoy En esta entrevista Por esa vara Que me comenzó a escribir Ahí intercambiamos números Tenemos números Y después dije No madre Yo no soy el de la foto Madre Honestamente Me veo diferente Me veo diferente En realidad Pero Bueno pero no me importa Ya hicimos un vínculo Madre Madre De ese día De ese día De ese día Particularmente Creo que hasta tu papá Estaba ahí Hasta mi tata Estaba ahí Y decía Madre ¿Qué está pasando? Ay mi tata Dice Tanto que invertí En la educación De este hijoputa Madre Y este madre Y este madre Me hace esto Y no solo No solo me lo hace a mí Sino que lo hace En televisión nacional Por decir un saludo A un Clive No no mi tata Un aplauso Para el papá Ahora Un saludo Un saludo Porque yo sé Que Toda esa situación Pero realmente A quien yo imito ahí Guardando las distancias Pero la feminidad Que yo aprendí Es la de mi madre Obviamente Entonces Y eso me lo decía Mucho doña Eugenia Me decía Eso es tu mamá Esa es tu mamá La que vos estás haciendo Esa clase Y yo Má mira No me he dado cuenta Pero sí Obviamente La primera La primera La primera Donde aprendí Entonces sí Un saludo a mi mamita Que cumple años ahorita ¿Cuándo cumple? Cumple el 17 de junio Ah ya casi Un aplauso de ya Siempre celebramos El día del padre Y el cumpleaños De mi mamá Porque siempre calza Ese fin de semana El día del padre Ah les queda penas Sí sí Incluso vos Creo que hasta Tu papá lo preparaste Psicológicamente Para ese día Pues sí Tuvimos que ¿Qué le dijiste vos? Sí papi O sea Tranquilo Todo va a salir bien Entienda que es un personaje Nada tiene que ver Con usted Sí Ahorita está Pobrecito Pero estaba muy convencido Que tú Pobrecito Porque él pensaba Que era que se había equivocado En algo ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Más tranquilo No tiene nada que ver Con usted Este es el show ¿Verdad? Pero sí 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 Ah pero ahora que decías eso Y que te tomamos cantando Michael Jackson En inglés Sí Michael Michael Me decías ahora Fuera de la pausa Me llamó mucho la atención Más que llegaste aquí En serio De un carajillo De cinco años De estado No sabía nada español O sea Yo entendía español Ajá Sí entendía Entonces no me podían No me podían burlar mucho Pero lo que yo no me podía Era como expresar En español Pero vos llegaste como Casi como el griguito Que no voy a hablar español A pavas A pavas A pavas Hijo de mi ¿Cómo fue esa vara? Fue una experiencia muy tuanis Porque la verdad es que Son mis amigos de la vida también O sea Mi barrio O sea yo crecí en un barrio Barrio Es que eso ya no existe Esa experiencia de barrio Yo no sé Bueno siento yo Que ya no sé Ya no lo veo tanto Como antes Pero yo tuve la oportunidad De salir a las siete de la mañana De mi casa Volver La indicación Era cuando se prendan Los postes de luz Usted tiene que estar aquí de vuelta Muy bien 6 de la tarde A las 6 de la tarde Yo nunca llegué Más Me dio ternura Está triste Dice No es que en realidad Cuando se prendan Usted regresa a la casa Exacto Como pasa algo tierno Algo llame Secotrópico Sí la vará Qué muchachos ustedes Man, pero cómo llegaste Cómo fue la aprendizaje Del inglés que traías Aprender en dos toques el tico de pavo Sí, bueno, es que a mí casi que fue así Llegando nomás Tener esa libertad de que yo nada más salía de la choza Y ya O sea, no importaba O sea, mi mamá le decía Usted nada más sale y vuelve Y así aprendí A ser amigo, bueno, primero a sobrevivir ¿Verdad? Pero a sobrevivir De compas Y nos metíamos en Cafetales En montazales ¿Y qué decías vos, man? Imagínate O sea, y la merenda No, no, ven Aprendí todo muy rápido En esas edades uno aprende en dos toques O sea, yo en una semana estaba hablando español ya Porque además Mi mamá solo en español me hablaba Entonces yo ya entendía muy bien Y aquí era, bueno Mi mamá me pedía Tal vez como que yo lo hablara Tal vez yo no lo hablaba tanto Y ahí ya tenía que hablarlo Entonces como que hubo una presión social en la que O habla, papito O no, o no No sobrevivir Entonces, sí Y, sí, el fútbol ¿Qué fue la vara más tica así que vos te acuerdas que ha sido así? Lo primero que dije, man Lo primero que dije tico Hijo de puta Mi mamá me decía ¿Por qué está diciendo eso, papito? ¿De dónde aprende usted esas palabras? Ya, mami Estamos en paz ¿Cómo voy a decir? ¿Qué le haces, hueputa? Y no siga O falta la cuya Va aflojando Dale, mamá Se me pone el corte Va aflojando esas naves Va aflojando esas naves Que son toanes Ya, pero yo vine en español Esos areticos también Se ven caros Ay, qué bonito ser tico Ay, pobrecita, mi madre No, pero sí, sí, sí Y bueno, mi mamá es moradísima Hijo de mi madre Moradísima Pero usted no sabe lo sapricito De campeona, exactamente De campeona, claro Ella está con la promesa del tricampeonato Que hizo Mariano Torres Y dice Nuestro líder dijo tricampeón Kevin Que trae a Mariano, ah Y así será Vamos a ver cómo hacemos Para traer a Mariano Dicen que el hombre Es medio quitado Para las cámaras Patricio, Patricio Es ahora Vamos a ver Pero ¿saben quién no es quitado? ¿Quién? 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 ¿Y quién también es un orgullo teico? ¿Quién? Porque reparte salud En todo el país Yo se lo digo ¿Quién? Farmazur ¿Quién? Está conectado el hombre Ah, y si para eso le pago, man Ah, le pagan, weón Claro Bueno, no entremos en detalles Y me sale otra vez la foto El más vestido de mujer Voy a leer una mención Me salió un poco Bueno, te tengo de fondo de pantalla Eso era Pero en serio Usted debería tener de fondo de pantalla Farmazur Con los precios Y las tarifas que tienen Porque siempre A pesar de que están en la zona sur Reparten salud A todo el país A través de correos de Costa Rica Y recuerde Karen, música de atención Estamos con la rifa De esa pantallota Que usted tiene en pantalla En este momento Una pantalla a cachete JVC de 50 pulgadas Smart TV Uy, qué linda que está Lo único que tiene que hacer Para ganársela Es comprar En Farmazur Uno de estos dos productos Un nebulizador O un tensiómetro De la marca Onron Ahí usted los tiene En pantalla también Una marca que está a cachete Usted nada más Con cualquier compra de ellos Queda participando En la rifa de la pantallota Y si gana Se le devuelve Lo que usted invirtió En alguno de esos dos productos Así o más a cachete Yo tengo por ejemplo Productos de Farmazur Que he comprado para mi tata Para medir el azúcar Me lo mandan de allá hasta acá Es a cachete el servicio A todo el país dan servicio A todo el país dan servicio Wow ¿Te parece chido eso? Me parece fenomenal Qué lindo eso Ahora le vamos a cantar Un poquillo a Farmazur Sí Súper Vea ellos están en Golfito Paso Canos Laurel Y próximamente en Ciudad Neily Así que alístese Cualquier pedido Puede hacerlo a través del Whatsapp 2732 2050 2732 2050 ¿Qué le pasa? ¿Por qué se ríe? Este café irlandés Está buenísimo ¿Te enseñó una? En Farmazur Con los mejores de Farmazur En Farmazur En Farmazur Con los mejores de Farmazur Y yo se lo digo a usted También se lo digo a él Que el día de la noche de golfito Y hasta donde se ríe Farmazur En Farmazur Con los mejores de Farmazur ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! Pide la experiencia Gerson André Momentos mágicos e inolvidables Tu bola merece un traje y calzado a la medida Disfruta de la asesoría personalizada Me dice ¿Cuál a cuál? Ya no tengo la hora ¿Qué? Vale, la he pasado muy bien Muchas gracias ¡Vamos! ¿No la he pasado? ¿Se va a ir? ¡Ey! ¡Ey! Allá ¡Ah! La he pa... ¡Ah! 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 La he pasado... Me está gustando Acaché... ¡Qué bien! ¡Bonito! ¡Bonito! Programazo Antes de preguntar... Mágele, me cayó como en cinco ¿Verdad la cuara? ¡Pues pucha, mágele! De hecho, mágele, este... Es el café, mágele Este café está muy fuerte Íbamos a dar la promo de 15 días Para ver si él le llevaba a cachete Quiero terminar, mágele Antes de que te vayas con una vara Que me topé aquí Me pareció muy chido, mágele Quiero compartirlo con la gente Ni foto de fondo de pantalla Sí, pero me la pasó Exacto Hay momentos bonitos Porque la gente también Tiene experiencias particulares Con los invitados Y hay gente que comparte cosas De imágeno 30 años de andar en este Curry Curry Hay una muchacha Xiomara de Los Ángeles Dice Nos compartió esto al Facebook Dice Me acuerdo una anécdota con Luis Cuando Trabajaba en Más por Menos La Granja, dice Estaba limpiando Y él muy amablemente Pasó a un ladito Y me dice Disculpe que tenga que pasar Por donde usted está limpiando ¿Vos le dijiste? Así es que A mí me parece terrible Si usted está limpiando Y uno dice No voy a pasar encima De lo que está limpiando Entonces dice ella Le digo No se preocupe Gracias Pero un amigo de él Ojo Música Atención Un amigo de él Pasó Así como que Sin nada Y Luis Le dice May No ve que ella está limpiando A lo que el fulano Se vuelve y dice Y para eso le pagan No Esa cara indignado Tuviste que ver Definitivamente Luis Una persona súper educada Humilde Nada que ver con el amigo Un aplauso para Somara Primero por ahí Habría que ver Quién era el amigo ¿Te acuerdas de eso? No, no me acuerdo No me acuerdo Pero sí Pero no en serio No era la verdad ¿Te acordás Donde estás ahorita? Me raptaron No, no Pero es que sí Es una situación Que a mí siempre O sea A la que le pongo Mucho cuidado O sea Cuando alguien está Limpiando el piso Es como Están limpiando el piso O sea Esperar que se seque Para que no queden las veillas Ahí O sea Y respetar el trabajo Del Y Coma O no Y Espacio Respetar El trabajo De las otras personas Qué lindo Y hablando Hablando de respetar El trabajo de las personas ¿En qué estás ahorita? ¿Cómo está tu agenda? Me imagino que llena Contarle a la gente Para que te puedan ir a ver Bueno Gandhi está celebrando Como te digo Los 30 años Sí Entonces estamos celebrándolo Con Vamos a hacer dos conciertos El 13 y 14 De junio En Yazcafé Ahí en Escazú Van a ser acústicos Y lo que queremos Es compartir un poco La historia De la música De donde nacen Las canciones Que hemos hecho Un poco Conversar O dar datos Sobre la música Que vamos a tocar Esas noches Y luego vamos a celebrar El 1 de julio En el Club Peppers Con Con compañeros Con colegas Vamos a tener ahí Varios invitados Amigos nuestros Que Que han estado En estos 30 años Con nosotros Y que quieren compartir Muchísimas A vos te van a llevar Exacto Entonces sí 13 y 14 de junio En Yazcafé Acústico Y 1 de julio En Peppers Súper Que bonito No me puedo ir Si no mi jefa me mata Ajá ¿Por qué? Andrea Salas Criente de mercadeo De Tikal Ah sí Es fanática tuya No los puedo acompañar Por temas personales ahí Que se le presentaron A última instancia Pero dice Luisca Lo mato Si necesito No me manda un saludo Andrea Andrea Salas Andrea Salas Andrea ¿Cómo estás? Gracias Por tu apoyo Gracias por liderar A este carajo De hacer cosas Y estas irreverencias Que hace junto Con el otro Talento que tengo Aquí a la izquierda Así que gracias Ella más bien me dice Que no haga este programa Pero sabes Está bien Ella es El que estoy haciendo Pero gracias Andrea Te mando un saludo Te mando un beso Y un abrazo Así bien fuerte Ahora chiquillos Nos queda tiempo Para cantar Irnos cantando Vámonos cantando Dígamela Cantando cuál 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 Esa Esa La leamos Ese es el invisible ¿El invisible? Pero esa no porque ¿Por qué? Pues hermano la ve No 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 Qué bonita esa pieza tuya Qué bonita esa pieza No Esa no es mía ¿Cómo? ¿Cómo? No Esa es de Rosana No 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 Suena exactamente igual Sí Sí Esa no es el invisible de Rosana No 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 Eso no es que te vaya bonito No Ah Ahí ya la cambió Que te vaya bonito Que te vaya bonito O sea Lo que estás diciendo Es que pasamos así Por la magia de la televisión De acachete A perros de traba En esta edición Ajá Un cantante costarricense Asegura que un artista internacional Le robó su éxito Y nunca Le dio crédito Esto es más De la tonación Por perros de traba Y volvemos a ver Icaril es Rocky Exacto Por perros Más o menos ¿En serio te robó No esa pieza? No, no No podría decir Que ella lo robó jamás Se parecen mucho Y ella la hizo después De que salió Ajá Ok Y además Resulta que ella vino A tocar a Costa Rica Cuando esa canción Estaba número uno Ojo Yo solo estoy dando datos Ok, sí, exactamente Datos No puedo asegurarlo Y además Tampoco O sea Esa progresión Armónica Realmente ha sido usada En muchas Muchas Y además ¿Quién soy yo Para decir que Mi música es mía? Porque Nada de lo que yo he hecho Es mío Habías dicho que sí Yo pensaba hacer millones Con esa Pero mejor Cantemos la que sí Es la tuya Tres Tres, dos, uno Tres, dos, uno ¡Qué lindo! Tres, dos, uno Tres, dos, dos, uno No puedo asegurarlo Y la cámara Es mi música Soy yo Me hice Me hice Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, montante, acá te veo ya.